Este programa es auspiciado por BMW Argentina, Benelli, Kawasaki Mondial, Sanela, Suzuki Motos Argentina, Pirelia Argentina, Corben Motos, junto a sus productos Bajaj y Articat, Motomel, Guerrero, la fuerza de una marca, ATM, Compañía de Seguros, Castrol. Es más que solo aceite, es ingeniería líquida, vértigo, activa tus sentidos, líder moto, Hero, la marca número uno de motos en India, llegó a la Argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una cosa que se me hizo tarde porque cuando venía para acá, en la plaza, había un político dando un discurso de campaña y me quedé un rato escuchando. No me digas, ¿qué decías? Agarró y dice, voten a un político decente, voten a un político trabajador, votenme a mí. Escúchame, ¿en qué quedamos? ¿Votamos a un político trabajador y decente o lo votamos a ustedes? Me corrieron como 10 cuadras. Con razón, Minusquitado. Amigos, así comienza El Ángel Copiloto en Campaña, dale. Este bloque es auspiciado por Escuela Argentina de Automotores. El próximo día, sábado 19, se llevará a cabo una nueva edición de la Caravana Solidaria del Hospital Garrahan, organizada por la gente del Caguacru. Hace pocos días fue la presentación oficial de este nuevo evento y, por supuesto, las cámaras de El Ángel Copiloto también estuvieron ahí. Dale. Bueno, estamos haciendo el lanzamiento de la caravana. 12 caravanas, docenas de caravanas. Y vos estuviste en todas. Y ustedes, El Ángel Copiloto estuvo en todas y la verdad que siempre lo voy a agradecer. Y, bueno, es un placer para mí invitar a todos los motociclistas a que vengan este año, el 19 de agosto, sábado, de 8 y media, 10 y media de la mañana, al Campo Argentino del Polo, se vienen con un juguetito nuevo, no bélico, no peluche, y que vengan dispuestos a pasar un momento increíble, un evento con una energía positiva que es contagiosa. Y 4.000 motociclistas circulando por la ciudad de Buenos Aires, todos juntos. El rugido de los motores, la gente cuando nos ve pasar por la calle, que nos saca fotos, que nos aplaude, los turistas que se paran a vernos. Son sensaciones que son muy difíciles de explicar, ¿no? Bueno, es así. Pero, bueno, esa es la felicidad de hacer la doceava caravana. Bueno, pasamos por todos los lugares emblemáticos de la ciudad, lo que hace a que al motociclista le resulte algo lindo, ¿no? Algo atractivo para hacer. Y mucha gente nos ve, nos ve pasar y eso está buenísimo. 19 de agosto, sábado. El Día del Niño es el 20, nosotros hacemos la caravana siempre el sábado. Nos conjuntamos a partir de las 8 y media hasta las 10, a las 10, 10 y cuarto, doy una charla para explicar bien a la gente cómo funciona la caravana. Y de ahí salimos en el alegre pelotón, escoltados por la policía de la ciudad y, bueno, y un grupo de chalecos verdes que hacemos nosotros la organización interna. Y, bueno, vamos a la Casa Garrahan y ahí los chicos nos están esperando con una sonrisa que, mirá, cuando llegamos y vemos la cara de los pibes, ya está. Se nos pasa todo el cansancio, todo el cansancio del trabajo previo de organizar esto y la verdad que es una felicidad que no hay plata que la pague y que se lleva bien adentro y es inolvidable. Así que, eso es otra cosa que siempre advierto y esto no voy a hacer una vez más, si venís por primera vez sabés que crea adicción. Que después, bueno, tal vez no puedas dejar de venir, pero bueno, es un efecto colateral muy deseado. El lugar donde yo trabajo es un lugar donde hay que ayudar. Y una de las maneras es también, independientemente de que están en el mejor hospital, en el Hospital Garrahan, los chicos que se atienden, pero en la Casa Garrahan que atienden pacientes de los tres hospitales pediátricos, realmente están con la problemática de una patología, una enfermedad. Pero estas cosas, ustedes no se imaginan lo bien que hacen cuando vienen a visitarlos y cuando vienen a ofrecerles alegría. Algo que los hace olvidar que hay gente que viene de muy lejos y quizás nunca tuvieron la oportunidad de tener esto, una moto, o sea, ver una moto, subirse a una moto y ver a los muchachos con todo el equipo. Todo eso es mucha... Yo lo siento porque los conozco a los chicos y que muchos ya vienen hace años, porque como tienen patologías crónicas, muchos vuelven a estar y vuelven a verlos. Y ahora me decía una, el otro día una nena, ¿cuándo viene el día de mi niño? Y dice, ay, a mí me dan el alta, qué lástima. A mí me dan lugar de decir, no, qué suerte, me dan el alta para que vuelva a mi lugar. Pero realmente es un día diferente, es un día de felicidad para todos nosotros que lo vivimos y siempre agradecer a Fernando y a todo su grupo, porque esto yo sé que es un gran equipo. Bueno, este es el segundo año que estamos participando con Castrol de la Caravana Solidaria por el Día del Niño. Para nosotros es un honor participar y nuevamente estar donando estos juguetes para estos chicos, especialmente por el Día del Niño, pero particularmente porque hay gente que está en una situación difícil y la verdad que ayudar con este granito de arena para nosotros es muy bueno. Nos esperamos el año pasado de esta caravana y participamos. Y la verdad que puedo testimoniar que es muy emocionante, así que espero que ustedes también se puedan sumar. No solamente participamos de eventos deportivos, como puede ser el MotoGP, que se llevó a cabo en termas de río hondo y estuvimos ahí también apoyando a nuestro piloto, sino que también queremos meternos desde el lado solidario, porque sabemos que muchos de nuestros consumidores están en estas acciones, entonces queremos acompañarlos y sumarnos con nuestro granito de arena, que es esta donación y esta participación en el caravana. Así que los esperamos y esperamos que esta caravana tenga muchos años para ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ATM, número 1 en seguro de motos Llámanos, estamos Automoto Lanús, concesionario exclusivo KTM, Canam Automoto Lanús, 42257144 Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscribite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina Power One, menos vibraciones para tu moto, más potencia para vos Castrol, es más que solo aceite, es ingeniería líquida Centro de neumáticos para motos CycleGOM, Avenida Juan Bejusto 6248 Fastix Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Este bloque es auspiciado por kilómetro 40 Como ya es una costumbre en el Ángel Copiloto Te vamos presentando los nuevos modelos que ingresan al mercado argentino Esta vez vamos a probar juntos la nueva Zanela ZR GTA 250 Teniendo en cuenta las demandas del mercado Y muy atenta a las preferencias de muchos motociclistas La empresa oriunda de la ciudad de Caseros Nos presenta un nuevo modelo del segmento on-off Se trata de la recién llegada Zanela ZR 250 GTA Una enduro para todos los días Pero con un plus extra de equipamiento para comenzar a viajar Así que no temo más de tu lugar porque ya mismo comenzamos a probarla Como les decíamos al principio La empresa Zanela, oriunda de la ciudad de Caseros Y atenta a las necesidades del mercado Nos presenta esta nueva alternativa del segmento on-off Dotada de un muy interesante equipamiento de serie Que nos ofrece un plus extra a la hora de salir de viaje Como puede verse, esta nueva ZR 250 GTA Toma como base a su hermana de sangre La ZR 150 Pero con un motor monocilíndrico De 250 centímetros cúbicos Y 17 caballos de potencia máxima Su propulsor entonces es un monocilíndrico de 4 tiempos Dos válvulas 239 centímetros cúbicos Que si bien presenta algunas vibraciones en alto régimen Es un motor que entrega su potencia de manera muy suave y progresiva Su caja de cambios es de 6 velocidades De funcionamiento correcto Preciso Y bien escalonado Su equipamiento de serie Es otro de los detalles que marcan la diferencia Entre ellos Podemos encontrar a un parabrisas sobre elevado A sus defensas laterales A los protectores de puños con luces de giro integradas Al top case Y a sus valijas laterales Que si bien sobresalen de manera algo excesiva Y no son desmontables Son de absoluta y gran utilidad A la hora de realizar cualquier tipo de viajes Algo importante para destacar Es su bajo consumo El cual ronda los 3,5 litros cada 100 kilómetros Por supuesto estas cifras pueden variar Dependiendo de la talla del piloto La velocidad con la que transitemos Y también de las condiciones climáticas Su posición de manejo Realmente es cómoda Correcta Y relajada Otro de los detalles muy prácticos Y exclusivos De esta nueva Sanela ZR250 GTA Es la incorporación de un puerto USB Para la carga de celulares o GPS Elementos imprescindibles a la hora de viajar De esta nueva Sanela ZR250K Diene la Palцо de la Polica De esta certificación elevada Que ya se encuentren Compañaros Del complement de maquilliss De esta nueva限 Y ambientalo Cart Эта Esta nueva andrologia T Southern GUNDES Panadería, confitería, servicio de lunch GUNDES 15 años en tu mesa, acompañándote en todo momento www.gundes.com.ar Líder Moto Concesionario exclusivo Corben Bajaj www.lídermoto.com Mondial, la marca argentina de motocicletas GUNDES 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 Su ficha técnica nos dice que esta nueva Sanela ZR250 GTA viene provista de un motor de tipo monocilíndrico de 4 tiempos y 2 válvulas alimentada por carburador de refrigeración líquida con una cilindrada de 239,4 centímetros cúbicos y una potencia declarada de 17 caballos con encendido electrónico y con arranque eléctrico y a patada. Su caja de cambios es de 6 velocidades con un embrague multidisco en baño de aceite con accionamiento manual. Y su transmisión final es a cadena. Su chasis es de configuración simple con cuna de tubos de acero. Su suspensión delantera está provista de una horquilla telescópica hidráulica y su suspensión trasera es de mono amortiguador también hidráulico. Sus frenos delanteros y traseros son a disco con pinza de doble pistón. Su peso en seco es de 168 kilogramos y su velocidad máxima estimada es de 125 kilómetros por hora. Con una garantía de un año o 18.000 kilómetros y con una paleta de colores en blanco, negro y gris como la utilizada para esta prueba. Y por supuesto puedes conseguirla en toda la red de concesionarios Sanela de todo el país. El largo recorrido de sus suspensiones es otra de las ventajas de esta nueva ZR250. Ahora con barrales de mayor diámetro y fuelles protectores, lo cual nos brinda un mejor confort de marcha, no solo en un uso off-road, sino también a la hora de afrontar pozos, cunetas, baches, lomos de burro y demás obstáculos ciudadanos. Cuando hablamos de los ítems a mejorar, podemos anunciar algunas vibraciones de su motor, sobre todo en altas revoluciones, y a sus maletas laterales fijas sin posibilidad de desmontarlas. Y cuando hablamos de los ítems a destacar, podemos enumerar a la gran cantidad de accesorios de serie, a su puerto USB, a su uso mixto y polivalente y a su precio muy competitivo. Bien, después de haber tenido la oportunidad de probarla, podemos decir que la empresa Sanela ha dado en la tecla al presentar a esta nueva ZR250 GTA. ¿Por qué digo esto? Porque cada día son más los motociclistas que buscan una moto de doble función, que sirva para todos los días, capaz de hacerle frente al mal estado de nuestras calles y con casi todo el equipamiento necesario para convertirla en nuestra compañera de aventuras. Y como si todo esto fuera poco, con un excelente precio y con toda la garantía de Sanela Argentina. Bien, antes de despedirnos entonces, queremos darle las gracias a la empresa Sanela por habernos provisto de esta unidad 0 km para realizar la prueba, y también a las empresas ATM y Motologic que nos acompañan en cada una de las pruebas. Así que a todos ellos, muchísimas gracias y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Accesorios, defensas y caballetes para motos RST Racing Desde el año 2009, fabricando productos acordes a las necesidades de los motociclistas www.rstracing.com.ar Teléfono 0341 496 1674 Sanela Sanela, desde 1948, más diseño, más innovación, mejor relación precio-calidad www.sanela.com.ar Zeta Motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela Teléfono 4458 0700 A The Shop Accesorios e indumentaria para el motociclista 4233 8810 Buenos Aires Bikes Avenida La Plata 1661 Capital Federal Kilómetro 40 Concesionario oficial BMW Tamburrino Hermanos Avenida Espora 1328 Adrogué Bien amigos, esto ha sido todo por hoy Nos tenemos que ir Y como siempre, nos despedimos de ustedes Hasta la semana que viene Con mucho más Ángel Copilote Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado Por habernos hecho el aguante Y nos vemos en 7 días A la misma hora Y por el mismo canal Chau, chau Nos vamos Vamos a seguir laburando Porque si seguimos así Con un solo laburo no alcanzamos Vamos a tener que salir a probar Y bueno, a lo sumo Tendré que devolver a mi laburo de antes No sé, ¿de qué laburaba antes? Yo tenía un almacén No se me ha dicho nada Nunca me contó Un almacén ¿Qué onda? Y más o menos Me ha quedado complicado Porque yo daba mucho fiado Eso es un peligro ¿Y cómo hacías? Y no, yo tenía mi método A ver Y bueno, cada uno que venía a comprar Que compraba 200 Agarraba y le anotaba 100 El que compraba 100 Le anotaba 50 Y el que compraba 50 Le anotaba 25 Escúcheme ¿Pero por qué anotaba menos? Sí, por las dudas Si no me pagaban Entonces no perdía tanta plata Dice, boludo Amigos, hasta la semana que viene Con mucho más anglicopiloto Chau Sí Chau 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 Gracias por ver el video.